A diferencia de otros cortometrajes, Radial no es un ejercicio de escuela ni de primera acción laboral, sino que es un producto elaborado, respaldado por un guión solvente, un guión que ya viene premiado anteriormente y dirigido por una persona que, aunque es verdad que da sus primeros pasos en el ámbito cinematográfico, pero con gran experiencia audiovisual. A mí me interesa fundamentalmente el proyecto, pues es el guión, es el director y por supuesto también el elenco. Está bien ubicado el personaje dentro del guión, en el sentido de que tiene, cuantitativamente no es mucho, pero cualitativamente le suceden cosas muy destruidas en muy poco tiempo. Para mí era fundamental dotarle de humanidad y que no me quedara yo con el trabajo en el cliché. Es un reto para mí este cortometraje, sobre todo porque este personaje tiene muchos cambios de registro. Me atrae el proyecto en su conjunto. Yo creo que es importante apoyar y defender proyectos que tienen una vocación de ir un poco más allá y de indagar en cosas de este oficio que de otra manera no se podrían hacer, más que haciendo previamente el proceso de un corto, que no es lo mismo que la envergadura de un largometraje. Me atrajo la historia, me atrajo el personaje, me atrajo básicamente el director, pero ya te digo que a partir de lo que veía en el director, veía las cosas muy claras y veía una producción potente detrás y eso también me atraía porque estaba cansado también de hacer cosas que en principio todos luchamos y peleamos por llevar, acaba adelante pero ves que tú que tienes un cierto límite de poder progresar y aquí veía que sí que se podía contar la historia con Enjundia. Es muy importante entender cuando se pone en marcha un proyecto del tipo que sea, que independientemente del hándicap que suponga al tener un presupuesto muy reducido o una limitación técnica o incluso temporal, hay que intentar sacar el máximo provecho de aquello que se hace y yo creo que este proyecto, la ventaja que tiene es que es un proyecto que se ha ido elaborando a lo largo de más de un año de trabajo, se llega con un trabajo previo muy de guión y de planificación y de localización y de producción muy complejo y muy bien elaborado. Yo creo que en definitiva eso es lo que hace viable el proyecto, o sea, no es algo que los profesionales sean solventes, sino que haya habido un trabajo de preproducción intenso antes de llegar aquí. Tengo muy buenas expectativas de Radial. Tiene eso que atrapa a la gente de principio a fin, creo que eso lo tiene bastante remarcado y creo que va a tener éxito. Yo por lo menos eso es lo que espero y que a la gente le guste. ¡Gracias!